La emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Buenos días, oyentes de Solar Estéreo, bienvenidos a las noticias en la Comunidad Informa, un espacio comunitario y participativo que les ofrece su emisora Solar FM Stereo desde Cimitarra, Santander. Para Colombia y el mundo transmitimos de 6 a 7 a través de Facebook Live. Solar FM Stereo transmite, Roque Luis Olaya y Marta López compartimos este espacio. Lleguen a la sintonía 315-631-3310, 314-298-1771 para que los den a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. 6 de la mañana, 10 minutos, en temporada de lluvias, evite botar escombros a la calle, puede prevenir inundaciones si lo haces. Escombros y basuras a la calle, nada que ver porque el agua los arrastra hasta las alcantarillas y provoca inundaciones. 6 de la mañana, 10, buenos días, profesor Héctor Fabio Canaría, ¿qué tal? Feliz mañana, bendiciones también para Jason Figueroa, muy buenos días. Robin Chacón Rodríguez, excelente mañana. Oyentes que nos acompañan a esta hora en la comunidad informa el micrófono cívico. Fin de semana, hoy 4 de marzo de 2022. Tiempo seco, pero empezó a caer una leve llovizna a eso de las 5 y algo de la mañana. Leve, pero bien leve. Jaime Alonso Hernández Galeano, hola Martica, buenos días, reportándome desde Bucaramanga. Jaime Alonso, Dios te bendiga, muy buenos días. ¿Cómo vamos? Una excelente mañana también para mi gente. Del kilómetro 21, doña Rosalía Herrera, en sintonía. Por acá ya tengo la participación de don Armando Galindo, oyente de Solar FM Estéreo, desde, vamos a mirar desde donde nos está escuchando hoy, desde Cerro de Armas, desde el kilómetro 15, don Armando Galindo, muy buenos días. Camila David, feliz mañana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Viernes comenzando el fin de semana, hoy 4 de marzo. Saludo especial de cumpleaños para don Pedro Novoa, que está cumpliendo hoy un año más de vida. Desde la distancia, su hijo Ferley Dovan, el Quir Mauricio y su esposa, la profesora Livia, le desean lo mejor en este día. Yolanda Molina, buenos días, Dios nos bendiga, feliz fin de semana. De igual manera, Arisa Marcela, en sintonía. Hola, Martica, muchas bendiciones, feliz viernes desde Trinidad, Casanare. Chao, chao. Gracias, Arisa Marcela, por reportarse con nosotros. Camila David, bien, gracias a Dios. Y usted por acá, muy bien, con la bendición de Dios, súper bien. Por acá, doña Marina, desde Pueblo Viejo, también se reporta. Gracias por acompañarnos. Jason Figueroa, acá en Barranca está que llueve. ¿Estás en Barranca, Jason? Pensé que estabas como en Bucaramanga. Bueno, bendito sea Dios. Allá en esa tierrita tan calurosita, que caiga agüita, qué bendición. En Barranca Bermeja, lloviendo. Gracias por el reporte de Jason Figueroa. En Cimitarra, pues todavía estamos así como que alistándonos para lo que se ve hoy, porque la mañana está bastante oscura. En otros días, a esta hora ya hay claridad, pero hoy bastante oscura estaba la mañana cuando venía camino a solar. Don Armando Galindo, buenos días, Martica. Excelente día. Bendiciones por acá. Está en el quince y está lloviendo. Está lloviendo en el quince, o sea, ya viene bajando el agüita para Cimitarra. Las seis, trece minutos, solar estéreo, seis de la mañana, trece, el pico y placa para Bucaramanga. Hoy viernes, uno y dos. Uno y dos, pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. Les cuento que mañana sábado, para los que están pensando en viajar para Bucaramanga, mañana sábado, cinco de marzo, el pico y placa es nueve y cero. Mañana Bucaramanga, nueve y cero, hoy uno y dos. Se aproxima la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo ocho de marzo, día martes. Inscripciones abiertas aquí en Solar Estéreo, carrera cuarta, número siete veintiuno, para que se acerquen en horario de oficina las personas que deseen inscribir a la mujer que va a participar en los sorteos del próximo martes, ocho de marzo, a nombre de Confitería Punto Mágico, Credit Tiendas El Paisa, Megatienda Central Park, Panadería La Espiga, Boutique Salomé, Toro Calzando el Mundo, Floristería Aurora, Floristería La Ocasión. Patrocinan la celebración, Día Internacional de la Mujer, martes ocho de marzo. Mari López, buen día, bendiciones Martica. No sé en el centro, pero en Pinos está lloviendo fuerte. Mari López, ah, me acabo de enterar que eres de Pinos, Mari, bendiciones. No, por aquí todavía no, pero yo siempre siento como pasos de gigante, por Dios. Don Silvano Pinzón, desde Landazuri, hola, buenos días, ¿cómo vamos? Feliz viernes. Ahí tengo reportera, Alfonso López, con Totono y con Norma, cuando empieza a llover duro por allá. O sea, ya viene subiendo, pues no sé, nos quedamos en el medio, porque en el quince llueve y en Pinos llueve, y acá en el centro todavía no. Don Silvano Pinzón, buen día y feliz viernes para toda la audiencia y mesa de trabajo. También para la Colonia Santanderiana, residentes en Bogotá, Bucaramanga y demás ciudades del país, que sintonizan Solar, especialmente a los que integran nuestra fundación Colonia Santanderiana, instituida para servir socialmente a nuestros paisanos. Este mensaje desde Landazuri, Don Silvano Pinzón. Totono y Norma, buenos días. No, que por acá todavía nada. Dice Totono, lo que va a caer es agua. Pues bendito sea Dios, sea solo agua. Janet Patiño G., buenos días. Marta Tobar, buen día para todos. Desde Tabio, Cundinamarca. Y Janet, no me acuerdo desde dónde. Arisa Reyes, buenos días. Solar Estéreo, desde Acacias, Meta. Saludo para Andrés Cárdenas en la India y para Aurelio Chacón en Acacias. Un excelente día. Saludos de Arisa Reyes. Qué bonita foto de perfil tienes, Arisa Reyes. Las seis de la mañana, quince minutos. A propósito, ahora que veo el gatito ahí en la foto de perfil, me acuerdo que está prevista todavía hasta ayer. Quedaban dieciocho boletas para el sorteo de los quinientos mil pesos que se hacen pro de los animalitos callejeros que realiza Ferraro. Quedaban hasta ayer dieciocho boletas. No sé si se tenga que aplazar, puesto que la idea es venderlas todas para poder recoger lo necesario para que los animalitos de la calle no tengan tanta necesidad. Ahí se les invierte en medicamentos, en purgas y en alimentos. Don Luis Eduardo Blanco, buenos días. Bienvenido a las noticias. Así que si de pronto desean adquirir... Ayer alguien publiqué y alguien muy querido, para mí un amiguito, me solicitó una boleta, me envió el dinero por Neki y se le apartó aquí su boleta. Una manera de colaborar desde la distancia. Quince mil pesos tiene el costo, la misma juega esta noche. Buenos días, Blancadores López Murcia. Bendiciones, Martica. Un abrazo desde Bogotá. Feliz fin de semana para todos. Gracias, oyentes que me acompañan a esta hora aguantando mucho frío, por Dios. Sistema informativo. Tenemos noticia para los jóvenes que deseen resolver la situación militar con la Policía Nacional. Aceptamos hombres y mujeres, así que atiende la invitación y construya su futuro. Norma Hidalí Barbosa, buen día. El Grupo de Incorporación Vélez hace la invitación a los hombres y mujeres para que presten un servicio a la comunidad. Prepárense y fórmense como auxiliar de policía, cuidando de la sociedad y protegiendo el medio ambiente. Hay jornada de inscripción y valoraciones totalmente gratis. De la siguiente manera, atención amigos, de San Gil, allí será este 7 de marzo a las 8 de la mañana en la estación de policía de San Gil. En Socorro será en la base del distrito de policía Socorro, frente al parque principal, el lunes 7 de marzo a las 2 de la tarde. En Cimitarra, en la estación de policía Cimitarra, el miércoles 9 de marzo a las 8 de la mañana. En Barbosa, en la estación de policía de Barbosa, el jueves 10 de marzo a las 8 de la mañana. Para quienes deseen definir situación militar como auxiliar de policía, el Grupo de Incorporación de Vélez hace la invitación a hombres y mujeres. Aquí en Cimitarra será el 9 de marzo, el miércoles 9 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en la estación de policía. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Documentos que se encuentran en solar estéreo. Mucha atención, Araminta Landazabal, aquí está su cédula. Juan Pablo Vázquez Pérez, Ascanio Efraín y Giseth Madrid Aristizabal, para que se acerquen en horas de oficina a reclamar sus documentos en solar estéreo. 6.18. Sistema informativo. Saludito de buenos días para don Ramiro Rincón en Buenos Aires. Miren las cuestiones que están pasando por motivo de las lluvias. Ascendieron a 3.000 las familias afectadas por lluvias en el Chocó. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en el casco urbano de Itzmina, Chocó. El censo inicial es de 2.000 familias afectadas, además de locales comerciales. Uno ve la imagen que tenemos ahí en Facebook, ahí preocupante. Una emergencia similar ocurrió en un guía donde se desbordó el río Tanelita y mil hogares indígenas, afrodescendientes y mestizos perdieron sus enseres como electrodomésticos, camas, ropa y alimentos. El coordinador de gestión del riesgo de Itzmina, John Freddy Castillo, aseguró que seis viviendas se destruyeron y otras tendrán que ser evacuadas porque están en alto riesgo. A raíz de las fuertes lluvias en la cabecera municipal, tuvimos deslizamientos e inundaciones en los diferentes sectores más bajos como Barrio San Agustín y El Comercio. Son cerca de 2.000 familias. El movimiento en masa se dio en el barrio Las Independencias. En otro sector hablamos de seis viviendas destruidas y cuatro en alto riesgo no mitigable. Se adelantan las gestiones para las ayudas, señaló el funcionario. Asimismo, el alcalde de Unguía, Anuar Fernando Tapia, aseguró que se declarará la emergencia para gestionar recursos que permitan atender a los habitantes afectados debido a que el municipio no tiene la capacidad. Vamos a declarar la emergencia y a solicitar las ayudas ante la Unidad de Gestión del Riesgo y el Gobierno porque en los últimos meses hemos tenido cinco emergencias y en el municipio no nos da para atender esta emergencia. Las familias más afectadas son las que viven cerca del río, puntualizó el funcionario. Las autoridades avanzan en las gestiones para entregar las ayudas humanitarias a las familias afectadas. Algunas de ellas perdieron sus cultivos de plátano, arroz, yuca y ñame, que eran el sustento diario para ellas. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. John Jaime Martínez, buenos días. Nora Barrera, ¿qué tal? Feliz mañana. ¿Cómo está el profesor Héctor Fabio Canaría? Por favor enviarme el número de Neki. Neki, bueno, por acá le respondo el 316-372-2200. 316-372-2200. Número de Neki para quienes deseen comprar la boleta. Hasta ayer quedaban 18, ahorita me comunico con Ferraro a ver qué me dice, cuántas nos quedan y a ver si por fuerza mayor toca aplazar la rifa o el sorteo de hoy. Buenos días, Jason Figueroa, Marta, acá en Barranca, toda la semana ha llovido. Hay un clima muy bueno, gracias a Dios. O sea, lo atendieron bien. Bendito sea Dios. Einer Hernando Moncada, hola Martica, muy buenos días, mil bendiciones para ti. Y para todos los oyentes, feliz día. Gracias Einer Hernando. Leito Yepes, hola, ¿qué tal? Buenos días. Excelente mañana. Con mucho gusto, mi profe, a usted por colaborarnos. Bendito Dios. Leito Yepes, buenos días, Solar Dios los bendiga. Saludo de buenos días también para nuestra audiencia del Parque Lineal. En sintonía solar, 107.7. Gracias, sí. Oyentes que me acompañan a esta hora en Facebook Live y en WhatsApp. Tengo por acá una información que nos envía desde el 15, don Armando Galindo, por medio del cual se informa las exequias de Jorge Alexander Durán Olaya. La familia Durán Olaya, madre, señora, hija, hermanas, sobrinos y demás familiares, agradecen a todos los amigos y relacionados la asistencia al homenaje que se llevará a cabo hoy viernes 4 de marzo a las 3 de la tarde en la Iglesia Católica Cementerio Campo de Paz San José, funeraria La Inmaculada. Esto será hoy aquí en Cimitarra 3 de la tarde con ceremonia en la Iglesia Católica y luego se desplazarán al Cementerio Campo de Paz San José. Daniel Gutiérrez desde Cerro de Armas, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bendiciones en este día. Y para Leonel Rosero desde Guaquillas, Ecuador. Buenos días, familia Solar. Feliz día. Dios los bendiga. Amén. Igualmente. 6.24. Vamos con más noticias. Salga. Salga de su casa. Bien informado. Se me fueron las luces, dijo la profesora acusada de abusar sexualmente a un alumno. La profesora acusada de abusar sexualmente a su estudiante de 15 años habló sobre los hechos que calificó como un error. Sofía, nombre cambiado a petición, es la profesora acusada de abusar sexualmente a su alumno de 15 años y habló en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio sobre el hecho. La profesora aseguró que el testimonio de la mamá del menor la está dejando por el piso y afirmó no ser la mala de la historia. Yo no soy la mala. No fue acoso ni abuso. Todo fue consensuado, dijo. Explicó que las conversaciones por chat comenzaron en julio y agosto por temas académicos y en octubre se tornó diferente. La profesora mantiene su versión de que no abusó del menor asegurando que es un estudiante de 15 años que puede decidir qué hacer o no. Él me busca y me dice qué es lo que quiere hacer. Entiendo la posición de que sea un menor. No sé qué pasó. Se me fueron las luces. Fue un error. Afirmó. Reiteró que ahora está pagando las consecuencias de sus actos y que muchas personas consiguieron su número de teléfono y la están acosando. Además, el colegio le terminó el contrato. Entiendo que fue un error de mi parte, pero creo que no era la manera de arreglar las cosas. No es abuso ni es acoso porque yo en ningún momento lo obligué. Legalmente no hay un abuso, dijo la profesora. Salga, salga de su casa, bien informado. Enrique Rodríguez, tarde pero presente, mi dulce voz de cimitarra. Gracias por la compañía. Enrique, bendiciones, bienvenido a las noticias. También tengo por acá la tienda J.I.M. en sintonía desde la entrada al batallón. Hola, buenos días. Desde la tienda J.I.M. para saludar a mi cuñado y compadre que hoy está de cumpleaños. Dios lo bendiga. Él es John Freddy Huiza Gamboa. Feliz cumpleaños, John Freddy. Elisa Sánchez, feliz mañana desde la Macarena en sintonía 626. Sistema informativo. Bueno, más información a esta hora. Mucha atención. Dos profesores sostenían relaciones amorosas con alumnas en un colegio de Cali. Los padres de una de ellas comentaron que casos como estos no se ventilan, solo se dejan enfriar. Y se pasa la página. En 10 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio hablaron Luis Gómez y Mónica Castaño, padres de una menor involucrada en una relación amorosa con un profesor en el año 2019, cuando cursaba grado 11 en el colegio Waldorf Luis Horacio Gómez en Cali. Se trata del profesor de literatura en ese entonces y a raíz de esto se inició un proceso interno, el cual fue delegado al docente Ismael Cortés que dictaba ética y filosofía. Para sorpresa de muchos, este hombre también sostenía una relación con otra alumna. Es difícil enterarse de una situación como esta, de un maestro que tenía toda la confianza de los padres y generaba confianza. Estuvimos molestos porque no se tomaron los correctivos respectivos, comentaron los padres de familia. A pesar que las alumnas eran mayores de edad, entre 18 y 19 años respectivamente, en 2021 se adelantó un proceso legal. Cortés fue retirado de su cargo como docente y se interpuso una tutela que más tarde ganó y se ordenó su reintegro. Ahora, se adelanta una querella contra los padres de una de las jóvenes por injuria y calumnia. Ante la mayoría de edad, se aprovechan de esta posición, de su edad y experiencia. Es un tema que no se ventila, solamente se deja enfriar y se pasa a la página, reiteró Luis Gómez. Sistema informativo Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. 6 de la mañana, 29, en Solar Estéreo, 107.7. 6 de la mañana, 29. La nota musical del Magdalena Medio. Pedro García, buenos días. Elisa Sánchez, buenos días. Bendiciones y feliz día desde La Macarena. Ollentes que nos acompañan a esta hora. En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas, electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas y motos. Que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Hogar Comultrasan, encuéntralos también en comultrasan.com. Vigilados Super Solidaria. En Credit Tiendas El Paisa, fabricamos tus sueños. Porque de una buena noche depende un buen día, entramos al descuentazo en precios para colchones. No te duermas, acércate ya y conoce los mejores productos para el descanso. Gran variedad de colchones, almohadas, muebles y ropa de cama. Credit Tiendas El Paisa se prepara para el día sin IVA. El 11 de marzo, adquiere electrodomésticos a gas y eléctricos sin IVA. Sin IVA. Visítanos en la carrera quinta, frente al antiguo Telecom. Y recuerda, la forma de pago es tu decisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo. Transmitiendo desde Cimitarra a Santander. Solar FM Estéreo. Una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo. La nota musical del Magdalena Medio. G-MAR Aceite de Coco. Extra virgen, sin químicos ni conservantes. Disfruta de sus beneficios. Son fantásticos para el cabello, la piel y la salud. Piel radiante, sin manchas, sin estrías. Cabello sin frizz, protegido y fácil de peinar. Lo consigue usando Aceite de Coco G-MAR. Haga su pedido al 315-614-2622 o al 318-728-4899. Aceite de Coco G-MAR. ¡Qué linda te ves! ¡Qué linda te ves! En Credit Tiendas El Paisa, fabricamos tus sueños. Porque de una buena noche depende un buen día, entramos al descuentazo en precios para colchones. No te duermas, acércate ya y conoce los mejores productos para el descanso. Gran variedad de colchones, almohadas, muebles y ropa de cama. Credit Tiendas El Paisa se prepara para el día sin IVA. El 11 de marzo, adquiere electrodomésticos a gas y eléctricos sin IVA. Sin IVA. Visítanos en la Carrera Quinta, frente al antiguo Telecom. Y recuerda, la forma de pago es tu decisión. Las 6 de la mañana, 32, en Solar Estéreo, 6, 32 minutos. Casas comerciales vinculadas para la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, día martes. Confitería Punto Mágico, Credit Tiendas El Paisa, Megatiendas Central Park, Panadería La Espiga, Boutique Salomé, Trocalzando el Mundo, Floristería Aurora, Floristería La Ocasión. Patrocina la celebración del Día Internacional de la Mujer, martes 8 de marzo. 6.32 minutos, mucha atención. Antioquia tiene nueve municipios en alerta roja por las lluvias. El Bagre tiene tres veredas inundadas, una totalmente aislada por la caída de un puente. El Carmen de Viboral atendió varios deslizamientos de tierra. Las lluvias siguen haciendo estragos en el departamento de Antioquia. Por ello, el Dagran reportó que actualmente hay nueve municipios en alerta roja porque estas poblaciones tienen una alta probabilidad de deslizamientos de tierra. Estas poblaciones están ubicadas en las subregiones de Oriente, Suroeste y el Valle de Aburrá. Por este panorama de lluvias en las últimas horas, dos poblaciones han reportado graves afectaciones. Una es el Bagre en el Bajo Cauca, en la vereda La Corona. Hay 45 familias afectadas, mientras que en Villahermosa, alrededor de 18, estos caseríos están inundados por el desbordamiento de Dos Quebradas. Pero la situación más compleja se reporta en la vereda Dos Bocas. Allí la corriente se llevó el puente que comunica al caserío con el área urbana, ubicada a unas tres horas de distancia. Quedaron incomunicados los estudiantes, como el resto de los habitantes, porque la creciente se les llevó el puente. A Dos Bocas no hemos podido subir, porque la creciente ha estado muy alta y no ha podido bajar. No hemos podido pasar en los carros, relató Kelly Feria, profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo de El Bagre. La otra población es el municipio del Carmen de Viboral. También reportó daños en vías terciarias y viviendas por deslizamientos de tierra. En la vereda Boquerón se reportaron al menos 11 derrumbes de tierra en la vía. En la vereda La Onda, las fuertes lluvias generaron un deslizamiento de tierra que taponó la vía y tiene incomunicada parte de la comunidad. La afectación mínima sobre una vivienda y afectación sobre una obra transversal, detalló Cristian Ospina, profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo del Carmen de Viboral. En la vereda La Esperanza, una gigantesca roca cayó sobre parte de una vivienda y en la vereda La Florida, un movimiento en masa afectó una vivienda. Eso ocasionó daños en un tanque de tratamientos de aguas residuales. En todos los eventos reportados ya hay maquinaria amarilla trabajando o la misma comunidad está apoyando la remoción de los derrumbes. Todo esto por cuenta de las lluvias que se presentan. Salga, salga de su casa, bien informado. Carlos Martínez, buenos días. Martica, hermosa, buen día para ti. Muchas gracias, Carlos Martínez, desde la ciudad de Bogotá, en Sintonía Solar. 107.7, de igual manera estamos enviando el saludo para la audiencia de Corrales, del Cruce de Santa Rosa, Doña Nelly, en Sintonía, en Prado del Occidente, la familia Piña Gómez. 6.36 minutos. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué en Colombia los delincuentes se burlan de la autoridad? Expertos explican. El 80% de las denuncias puestas por hurtos en Colombia serían engavetados por la Fiscalía. Para muchos colombianos, los delincuentes en los barrios de las principales ciudades parecen ya no temer a la autoridad, razón por la cual se muestran dispuestos a incrementar su accionar delictivo sin miedo a ser capturados o judicializados. Según la percepción popular, esta realidad parece responder a algunos fallos, que al parecer presenta la justicia en Colombia. Para conocer cuáles son esas fallas en la ley, RCN Radio consultó a algunos expertos, como el abogado penalista Fabio Humar, quien aseguró que este problema tiene múltiples orígenes. La primera falla, según el experto, es la lentitud de la Fiscalía para investigar hechos que además estarían muy relacionados a la denominada reincidencia delictiva. La ineficiencia de la Fiscalía General de la Nación, el 80% de las denuncias que recibe están siendo engavetadas, es decir, que quedan 20 denuncias activas, de esas denuncias 10 llegan a juicio y solo 3 terminan con sentencia condenatoria, dijo el abogado. Y aseguró eso, que se suma a otros problemas, como la falta de investigadores y miembros del CTI de esa entidad. Si se habla de faltas o fallas de la justicia, en segundo lugar, los expertos señalan los errores cometidos por miembros de la Policía Nacional a la hora de realizar algunos procedimientos, como las capturas. La policía, con tal de agradar a los noticieros, muestra a un ciudadano sin mayor investigación y lo señalan como el responsable de algún delito. Y al cabo de dos o tres años nos damos cuenta que la captura fue de manera presurosa, dijo el abogado penalista. Frente a este punto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la policía se está transformando. Iniciamos un proceso de transformación y eso incluye mejorar los conocimientos en los procedimientos y el trato con la comunidad, así como el respeto por los derechos humanos. En tercer lugar, aparece el hacinamiento o sobreocupación que hay hoy por hoy en las cárceles, unidades de reacción inmediata URI y estaciones de policía de las ciudades principales. Sobre este tema hablamos con el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien aseguró que es necesario que el Gobierno Nacional habilite cupos en los centros carcelarios manejados por el INPEC y que eso ayudaría a disminuir el hacinamiento en las estaciones de policía de la capital. Es fundamental que el Congreso acoja la solicitud de Asocapitales para lograr una fórmula que nos permita tener más centros carcelarios. Los necesitamos a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel nacional, dijo Fernández de Soto. Y es que si se habla de hacinamiento, Bogotá tiene números preocupantes, como lo que ocurre en la estación de policía de Bosa, que tiene un 620% de ocupación, o en Teusaquillo, donde la cifra es del 540%, así como también usa que en Los Mártires y en Gativá. Estas también tienen una ocupación por encima del 400%. Jorge Salamanca, desde la Carrera Séptima, en Sintonía Solar, buenos días para él y su familia. La tienda J&M, por acá, saludo al hermano John Huiza, en la vereda El Rodeo, de cumpleaños hoy, que Dios lo bendiga, que cumpla muchos más. Claro que sí, también Doña Marina, en Pueblo Viejo, en la sintonía, muy buenos días. Excelente día. Y ese cafecito, ¿por qué está bravo? Doña Marina, en Pueblo Viejo, en Sintonía, John Jaime Martínez, Elizabeth Ortiz, ¿qué tal? Feliz mañana. Ollentes que nos acompañan en la Comunidad Informa. Noticiero desde Cimitarra, hoy viernes 4 de marzo. Sistema informativo. Atención. Minas Hacienda ordenó giro por más de 66 mil millones de pesos para aliviar deudas de acuerdo de punto final en Santander. Tras la visita del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció que gracias a la nueva resolución cero cuatro sesenta y cuatro, se girarán recursos por el orden de 66 mil cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos sesenta y tres mil pesos para la fase uno y dos del acuerdo del punto final. Estos dineros se utilizarán para sanear las cuentas pendientes desde dos mil quince entre el departamento y las entidades promotoras en salud, EPS, e instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, públicas y privadas. Más de sesenta y seis mil millones de pesos que llegan para pagar los pasivos tanto de IPS como EPS y proveedores que durante el tiempo atrás llevaban esperando poder aliviar estos pagos. Yo creo que las redes públicas y privadas van a poder garantizar ese alivio y ese oxígeno para seguir fortaleciendo la salud del departamento, dijo Aguilar Hurtado. Según la resolución cero cuatro sesenta y cuatro, el giro se efectúa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Min Hacienda, al departamento y se deberá incorporar en un presupuesto los recursos que, por la presente resolución, se autorizan en un término no mayor a sesenta días del calendario contados a partir del giro efectivo efectuado, dice el documento. Gracias a este acuerdo de punto final, además de beneficiar a las EPS e IPS, estos actores podrán promover el pago de deudas acumuladas con proveedores involucrados en la prestación de los servicios en salud en el departamento. Por su parte, el Ministro de Hacienda y Crédito Público agregó que esto hace parte de una política de Estado que ha tenido como propósito aliviar la carga que se tenía. La idea es que fluya el recurso y la liquidez necesaria para que este sector salga adelante. Cabe mencionar que, con esfuerzos propios, la Gobernación de Santander aportó dieciséis mil millones de pesos para aliviar la red pública, lo que representa más de ochenta y dos mil millones de pesos destinados para el departamento en el mencionado acuerdo. Además, durante esta vigencia, el departamento ha aportado otros quince mil millones de pesos para pagos históricos. Sistema informativo Don Eugenio Andrade, buenos días. Bendiciones, ¿cómo está? Bienvenido a las noticias del viernes. Mucha atención. Este titular me gusta, esa imagen me encanta. Ordenan al gobierno colombiano ejecutar política de protección animal. El Consejo de Estado le da un plazo de tres meses al gobierno colombiano para poner en marcha la política que deberá proteger tanto animales domésticos como silvestres. Fallo del Consejo de Estado insta al gobierno del presidente Duque implementar política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres que se estableció en su plan de desarrollo. No ha cumplido y se venció el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Según la exconcejal de Bogotá, Andrea Padilla, quien instauró la demanda, los ministerios del Ambiente, Salud, Agricultura, del Interior y el Departamento Nacional de Planeación eran los encargados de expedir la política. No obstante, la política nacional que deberá presentar el gobierno del presidente Duque tendrá que contener lineamientos, estrategias, programas y propuestas normativas para la protección de los animales domésticos y silvestres del país. Según la comandante, la política deberá garantizar la protección de animales usados para consumo humano, animales en situación de calle y maltratados y animales silvestres víctimas de tráfico ilegal. Asimismo, incluir la formación en tenencia responsable de animales de compañía, campañas de esterilización, creación de centros territoriales de bienestar, sustitución progresiva de vehículos de tracción animal y el fortalecimiento de la investigación y el procesamiento de delitos contra los animales, agregó Padilla. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. Lenis Giseth Ortiz Rayo, hola Marta, a full sintonía desde Contratación Santander. Saludito de cumpleaños para Lenis Ortiz, uy, de cumpleaños hoy, bendiciones, que cumplas muchos más y que la pases muy feliz y que te abunde la salud. Lenis Giseth Ortiz Rayo, feliz cumpleaños en Contratación Santander. También para el señor Pedro Novoa y para el cumpleañero que nos reportan de la tienda J y M, para John Huiza. Oscar Amado Traslaviña, buenos días. Saludo a la señora Everlides Mendoza Moscote desde Pinto Magdalena. Oscar Amado en sintonía. Muchas gracias por acompañarnos. Quince minutos nos separan ya de las siete de la mañana. Más información. Alcaldía de Bucaramanga cierra de manera definitiva criaderos de caninos. Mediante la ley dieciocho cero uno de dos mil dieciséis y bajo lo que establece el decreto cinco 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 de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la gestión en el barrio Provenza de Bucaramanga. En el operativo, la policía metropolitana, en conjunto con la Secretaría del Interior, establecieron el cierre total de criaderos de animales en zonas de barrio Provenza de Bucaramanga. El hecho se condujo bajo una nueva visita al lugar donde en una primera oportunidad se habían adelantado gestiones previas con base al incumplimiento de la norma. Sellamos criadero de perritos en el barrio Provenza. Realizamos operativo para cuidar y proteger su vida. No vamos a permitir el maltrato animal. Gracias a la ciudadanía por las denuncias, señaló Juan Carlos Cárdenas Rey a través de su cuenta de Instagram. Maltrato animal y olores desagradables fueron los componentes que llevaron a que el cierre del establecimiento se hiciese presente por parte de las autoridades y Secretaría del Interior de Bucaramanga. La seis cuarenta y siete. Padre de familia siempre espera a su hija en la parada del bus mientras ella sale del trabajo para que no le pase nada malo. La historia ocurre en Paraguay, donde don Félix Cárdenas se volvió viral luego de que su hija Belén compartiera una foto de su padre en la parada del bus. Los padres siempre tratan de darle lo mejor a sus hijos. Así tal cual es la historia de este hombre, quien desde que su hija inició su vida laboral decidió esperarla todas las noches en la parada del bus con el único objetivo de cuidarla mientras llega a casa. Don Félix Cárdenas es el hombre que se volvió viral en redes sociales gracias a una fotografía que publicó su hija Belén, quien agradeció el gesto que hace su padre para el cuidado y protección de su familiar. Este padre ejemplar de setenta y dos años, residente en Nienbi, una ciudad de Paraguay, donde la violencia no es el tema que acapara los medios durante todos los días, pero aún así el hombre no se cansa de caminar de casa hasta la parada del bus en horas de la noche para ver llegar a su hija en el transporte y acompañarla a casa. No hay noche que ella no lo vea de pie en la calle con tal de llevarla de forma segura a casa, asegura una vecina de la zona en medio a un medio local. Según indican los familiares, el hombre viene haciendo este gesto desde el dos mil diecinueve para asegurarse de que a Belén no le pase nada en el trayecto a su trabajo, como un asalto o una agresión sexual, entre otras cosas. La imagen ha sido compartida miles de veces por los usuarios en redes sociales, quienes también contaron sus experiencias, como la de Don Félix. Hola Hernán Zapata, buen día, bendiciones. ¿Cómo vamos? Seis cuarenta y nueve minutos, mucha atención. Ventilador asesino, acabó con la vida de una familia. En las últimas horas se produjo una tragedia para una familia. Una mujer y su hija, además de su yerno, fallecieron electrocutados cuando trataban de ayudarse unos a otros a liberarse de la descarga que se produjo cuando manipulaban un ventilador dañado. Este hecho luctuoso se produjo en uno de los barrios populares del Distrito de Misiones, Argentina. Todo ocurrió cuando Norma Vergara, de cincuenta y un años, recibió una descarga eléctrica mientras trataba de arreglar electrodoméstico. Al cabo de unos segundos, la mujer terminó tendida en una cama. Su hija de veinticuatro años llegó para ayudarla, pero fue víctima del mismo desenlace. El yerno de doña Norma intentó también prestarles auxilio y, desafortunadamente, la corriente también lo agarró. Los vecinos, al escuchar la tragedia, decidieron cortar el suministro de energía para evitar más descargas. Las tres personas fueron remitidas a un centro asistencial, pero llegaron sin signos vitales. Sistema informativo En diez minutos, las siete. Atención. El baño de un hotel fue escenario para la muerte del profe Adolfo Núñez. Un nuevo misterio sacudió las calles de Bucaramanga, donde la muerte se hizo presente sin dejar rastro alguno. Como Adolfo Núñez Martínez, un profesor de sesenta y siete años fue identificado el cuerpo del hoyo absciso que hallaron con un disparo en el baño de un cuarto de hotel. Asimismo, se conoció que varios años venía desempeñándose en el cargo de director del núcleo educativo de San Gil. Para los residentes del sector, es un misterio total lo que pasó en el interior de la habitación dos treinta y cinco de un hotel de la carrera diecinueve con calle treinta y siete en el centro de la ciudad, donde fue hallado el cadáver de esta persona que al parecer pudo quitarse la vida. Los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado primero de marzo. Allí un trabajador del lugar, quien fue quien se cruzó con la terrible escena, de inmediato reportó los hechos a las autoridades competentes. Tras ello, unidades de la policía y el CTI de la fiscalía hicieron presencia en el lugar para iniciar con la respectiva indagación de los hechos para poder esclarecer la hora de la muerte y lo que pudo producirla. Igualmente, se realizó el levantamiento del cuerpo y así su pronto traslado a las instalaciones de medicina legal para tener mayores datos reveladores sobre esta tragedia. De momento, sus familiares no saben cuál serían las penas que agobiaban al profesor para que tomara la fatal decisión de acabar con su existencia. Solar 107.7, las seis cincuenta y dos minutos. Saludito por acá para John Wiza de parte de su esposa y sus bebés en este día especial de cumpleaños. Que Dios le bendiga, que cumpla más y muchos más. Seis cincuenta y dos. Atención, qué gran gesto. La Policía Nacional construye una vivienda a una adulta mayor desamparada en Pamplona, norte de Santander. El grupo de carabineros de la Policía Nacional de Norte de Santander atendió el llamado de la comunidad quienes les notificaron el caso de una anciana que no tenía hogar. Con varios elementos, los uniformados le construyeron una vivienda. Palas, cemento y ladrillos. Los carabineros de la Policía Nacional en Norte de Santander crearon una estrategia para brindarle felicidad a una familia del sector rural de Pamplona. Mediante varias acciones comunitarias, las autoridades lograron recolectar los materiales necesarios para realizar la construcción o reconstrucción de una vivienda a una adulta mayor de sesenta y cinco años de edad. Carmen Julia Jaimes fue la mujer beneficiada de este acto en solidaridad por parte de los uniformados, quienes también le concedieron un terreno en el barrio Simón Bolívar, donde construyeron la vivienda. Los residentes de esta zona rural también agradecieron el gesto y aseguraron que continuarán participando con venta de tamales y postres para sumar más donaciones para beneficiar a la mujer mayor. Sistema informativo. Yolis Puerto, buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana, bienvenida a las noticias, Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas y a toda la audiencia que madrugó con nosotros el día de hoy. Viernes cuatro de marzo con las noticias, Ferney Laguna Amado. A nuestra gente también a esta hora de la salida a Landazuri, muchas gracias por estar con nosotros. Reiterar que las personas que estén interesadas, los jóvenes que estén interesados en definir la situación militar, el grupo de incorporación de Vélez está haciendo la invitación para hombres y mujeres acá en el municipio de Cimitara se llevará a cabo el día miércoles nueve de marzo, ocho de la mañana. En San Gil, el día lunes siete de marzo, ocho de la mañana, en la estación de policía de San Gil, en Socorro, en la base de distrito de Socorro, frente al parque principal, el siete de marzo, a las dos de la tarde, y en Barbosa, en la estación de policía de Barbosa, el jueves diez de marzo, a las ocho de la mañana. Salga, salga de su casa, bien informado. El pico y placa, reiteramos, para Bucaramanga el día de hoy, viernes, uno y dos, mañana sábado, cinco de marzo, nueve y cero. Hoy, uno y dos, mañana nueve y cero, pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. En temporada de lluvias, evite botar basura o escombros a la calle. Estos pueden caer a las alcantarillas y provocar inundaciones. Prevenir es tarea de todos. Salga, salga de su casa, bien informado. Seis cincuenta y cinco minutos, hasta este momento, las noticias desde Cimitarra Santander para Colombia y el mundo, con la dirección general de señor Roque Luis Olaya, Marta López, en la lectura. Muchas gracias, un excelente día, siguen en programación con la música romántica y mañana otro noticiero de seis a siete. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88, ciento siete punto siete, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.